Pero no podemos ninguna circunstancia. Qué bien si yo estamos juntos. Hoy debemos encontrar el amor. No, no, no. Muy bien. Por el poder que me otorga el juzgado cuarto de los civiles de Toluca, Estado de México, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Su marido y yo somos primos hermanos porque doña Fernanda es mi mamá. Mi mamá doña Fer. Mi mamá Fer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Qué pasa con él? ¿No sabes que entonces va a resultar que Ana y Freddy pues también son parientes? ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Quería verte. ¡Flar! ¡La otra cita y la otra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dime! ¡Dime que te cae! 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 Amor mío, te compré la estación de radio donde trabajas. ¡Dime que te cae! ¡Dime que te cae! ¡Dime que te cae! ¡Guarda, guarda, guarda!